Bienvenidos a esta rueda de prensa online que de alguna manera por mucha preparación que uno tiene es la primera vez que utilizamos este sistema, una plataforma así de reunión online para una rueda de prensa, pero bueno es lo que se puede hacer porque las reuniones o las convocatorias presenciales como he sabido no es posible. Bien, ¿cuál es el motivo de la rueda de prensa? Lo tenemos creo que bastante bien secuenciado para acabar pronto, dado que también tenemos un tiempo límite en la sala de la plataforma Zoom y en concreto los temas que voy a abordar en el desarrollo de mi intervención es la discriminación en accesibilidad, el secuestro del derecho a la igualdad y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la vulneración de las ordenanzas municipales del Consejo de Acoruña y el ordenamiento jurídico, el silencio administrativo, las prácticas municipales que involucran a terceros en sus objetivos de presión y finalmente como resumen de todo esto, la mentira relacionada con el planeamiento urbanístico, es decir, lo que permite y lo que no permite. Vamos a proyectar los dos vídeos, uno que habíamos hecho antes de las obras de agosto y otro después de las obras de agosto para que de alguna manera tanto los redactores, los periodistas como los invitados a esta reunión, conferencia de prensa puedan conocer cómo estaba y cómo está esas obras de agosto. Y ponemos ahí a los últimos titulares de las alcaldías de las cuatro corporaciones que abordan o diríamos que corresponden al periodo desde que hay normas de accesibilidad de obligado cumplimiento tanto para espacios públicos como para espacios privados. Y por lo tanto el tema viene de antiguo, si bien diríamos quienes tienen que resolverlo son quienes están gobernando ahora. Las barreras, las barreras, el recorrido que se va a hacer en el vídeo, yo creo que no ofrece ninguna duda, una imagen vale más, como dice el dicho, más que mil palabras. Este era como estaba antes, con la acera muy estrecha y este es el interior, diríamos, del soportal sin accesibilidad. Este es frontal, este es frontal, con dos escalones antes de la obra, frente al edificio en el que vivo yo, que presido la comunidad. Y luego aquí pues estamos pasando del 32 al 33 que está a continuación y acaba en Gastof, al fondo. Como he sabido, esta acera y esta avenida es hoy una de las de mayor tránsito de acudir, sobre todo desde que se cerró la marina. Esta señora, una nonagenaria, que se cayó varias veces y que aparecía antes un parce médico de Adeslas, corresponde a esta señora. Ver el esfuerzo que tenía que hacer su hija para, diríamos, pasarla de la acera al soportal, a la plataforma, a la solera del soportal. Otro escalón interior y ya, un poco más adelante tal. ¿Cuándo se caen las personas? Como es obvio, las sillas de ruedas no tienen cinturón de seguridad y fundamental, este es para salir. Es decir, los vecinos tienen que tener una rampa y una o dos personas que les saquen de casa, si no, no es posible. Este es lo que decíamos en su día y, de alguna manera, sigue plenamente vigente, por cuanto, como veremos ahora, pese a la reducción del desnivel en 10 centímetros, sigue siendo inaccesible. La segunda parte comienza con la visión de María Pita, como es obvio, los que están fuera, porque hay conectados desde Buenos Aires, las obras costaron 35.000 euros. Y en ese momento es cuando se tendría que haber hecho, ya de no haberlo hecho antes, la rampa de accesibilidad para salvar el desnivel entre la acera y el soportal. Es obvio, este soportal, sobre todo, pues cuando llueve en los días de partido de fútbol y no digamos ya coincidiendo con San Juan, es el de mayor tránsito o segundo de mayor tránsito de toda la ciudad de Acorde. Luego abordaré algo más con relación al aparcamiento de los autobuses que está ahí, al lado de la escalera de acceso al parking Ría Zororzán. Y como se ve, las barreras para acceder en silla de ruedas no han desaparecido, se ha minorado el desnivel, se ha gastado el dinero, pero no se ha hecho lo que por ley tenían obligación de hacer. Este es el extremo de uno de los edificios con dos escalones que suman de desnivel 29 centímetros. Eso es imposible. Y ahí está el símbolo, el anagrama, diríamos, del centro de día a Maina que está ahí. Fíjense lo que tienen que salvar para agravio comparativo. Este es la calle Federico Tapia, una mole ahí de hormigón que invadió la zona de aparcamiento de coches, una rampa de dos metros y pico, tres, tres metros de alto, con un coste extraordinario. 52 metros más arriba tenían acceso a nivel de la calle Juan Flores. Ahí se hizo lo mismo que en Durán-Loriga y en Barrio de la Maza. No se puede hacer por un capricho o por lo que sea que no les ha dado la gana de hacerlo, pese a ser obligatorio. Ahora voy a entrar ya en lo que es un poco la explicación del tema de fondo y objeto de la red de prensa. Primero, como se acaba de ver en los vídeos, es reiterar la queja, la denuncia, de la falta de accesibilidad por el frente y por el interior, como acabamos de ver, en tres de los edificios, pero también del Hotel Riazor y del Dadezlas, del número 30, aunque a estos se les hizo una que salen por Rubini, pero que un hotel de cuatro estrellas no tenga salida por ninguna de sus fachadas, pues es un hecho bastante insólito. Informar a los medios también de que esa falta de accesibilidad para sillas personas en sillas de ruedas no permite que puedan acceder, entrar o salir en el su portal o acceder del su portal a la acera personas en sillas de ruedas. Y las que acceden porque tienen otras personas que les llevan, al intentar salvar e inclinar la silla, pues entonces es cuando se produce el desplazamiento y la caída de las personas con discapacidad y una de ellas estuvo a punto de atropellarle un coche antes del ensanche de la acera, que ahora tiene 5,90 metros, hay sitio de sobra, necesita 1,20 para hacer la rampa. Informar también que la inaccesibilidad, como decía antes, persiste y en concreto el desnivel frente a los edificios 31 y 32 es de 22 y 23 centímetros de desnivel. Poner en conocimiento de los medios y de los ciudadanos, que desde el Ayuntamiento y el Área de Urbanismo e Infraestructuras y Movilidad se han utilizado en los dos últimos años todo tipo de prácticas intimidatorias, directas e indirectas, tanto con este interlocutor como lo que represento a nivel de las comunidades solicitadas. ¿En qué han consistido? Primero en notificaciones informales con una apariencia de, bueno, pues que tiene el membrete de una corporación pública, pero con notificaciones que no cumplen los mínimos requisitos de forma que ellos piden a los ciudadanos y en concreto los que están establecidos en la Ley 39 barra 2015 del procedimiento administrativo común, donde tiene que haber un expone, donde viene que haber una motivación y luego, finalmente, pues la comunicación de la decisión o lo que se pide. Eso no se ha hecho. A través de los medios de comunicación, no tienen la culpa, ellos han publicado lo que le han dicho. De hecho, en la rueda de prensa anterior, pues más de un medio, pues también publicó que decía el Ayuntamiento. Luego lo diré. A través también de una asociación de la discapacidad, es decir, se usa una asociación de la discapacidad para tratar de convencerme de que la solución tenía que pasar por derribar la placa del soportal para poner la solera del soportal al nivel de la acera, que es de hormigón y debajo de la solera del soportal están los garajes de todos los edificios, diríamos, de los diferentes edificios de la zona. Por lo tanto, eso no se puede romper porque forma parte de la estructura y de la seguridad del edificio. Y no digamos ya frente a una zona donde el mar invade periódicamente, de hecho, como está el muro de arena para romper las olas y si no estuviera, pues invade la calzada y llega también. Quizá esa fue la razón por la que en 1948, un poco antes, se estableció la obligatoriedad de levantar la solera del soportal respecto de la acera para contener las mareas vivas cuando la invade. La comisión técnica, utilizaron también la comisión técnica de accesibilidad y su presidente de la Junta de Galicia, que me envió, agendiendo a informes del Ayuntamiento de La Coruña, un escrito combinatorio diciendo que tenían razón y que, o presentaba en un mes, un proyecto, diríamos, que justificara que no se podía hacer por dentro, o de lo contrario, pues, sino de abrir expediente sancionado. Estos son, diríamos, esos medios, aparte de algún otro que no voy a citar hoy, quizá de menor entidad, y que de alguna manera forman parte de una táctica de encubrir y enmarañar la mentira para tratar de hacerme creer a mí, en mi condición de presidente de la comunidad, para trasladar a los propietarios, pero también de abogado hasta hace dos años en el ejercicio de la profesión colegiado de los colegios de La Coruña y Santiago de Compostela. Informar a los participantes, asistentes, que las técnicas de urbanismo, aquí el problema es que no lo ha estado diciendo solo un político, están diciendo los máximos técnicos del área de urbanismo y movilidad del Consejo de La Coruña, por lo que se conoce en el ámbito administrativo como nivel 30, es decir, la máxima categoría, la verdad. Por lo tanto, con carrera, cualificación y en el desempeño de una función que es, o tiene que ver, con lo que nosotros planteamos. ¿Qué es lo que nos decían? Lo que nos decían es que no se podía hacer por dentro, porque era un espacio privado y que, por lo tanto, urbanismo no podía actuar. Esto prueba, luego lo reiteraré también, que el Ayuntamiento de La Coruña, diríamos, es un conjunto de islas interdepartamentales donde, diríamos, no se comunica, porque lo sorprendente en este caso es que, por una parte, se estaba diciendo hasta hace poco de que era privado, pero, por otro lado, de este mismo edificio, de los que acabamos de ver, se cobraban tasas por ocupación del espacio público por poner mesas en la solera del soportado. Lo cual quiere decir que eran plenamente conscientes de que era público. Es decir, por una parte digo, para intimidar, para que tú hagas las obras, soporte los perjuicios, las indemnizaciones, las consecuencias de las caídas, etc. Y, por otro lado, nosotros recaudamos lo que proceda por autorizarse a poner mesas con sillas para consumiciones del ámbito de la hostelería. Esta es una mera muestra de un escándalo que trasciende fronteras y que, por medio, lo grave, lo que le hace más grave todavía, es que, por una parte, hay personas con discapacidad que o bien no pueden salir de casa o bien no pueden acceder a casa si no tienen a alguien que les llegue. No pueden ir a la compra, no pueden ir al médico, no pueden ir al ayuntamiento, no pueden ir a una parada de taxis, etc. ¿Qué establecen las normas reguladoras? Las normas reguladoras en materia de accesibilidad que, en el caso español, pues arrancan ya de la Constitución de 1978, en cuyo artículo 49 se prohíbe taxativamente todo tipo de discriminación con las personas con discapacidad. Pero luego, después, en los años posteriores, se ha desarrollado una abundante, numerosa, prolija y precisa legislación y reglamentación de qué es lo que había que hacer tanto en espacios públicos como privados. Pues bien, la ley 8 barra 1987 de 1997 de la Comunidad Autónoma de Galicia estableció un plazo que luego, después, precisó más y unificó para el conjunto del país la ley estatal de que en 2017, 4 de diciembre de 2017, todos los espacios públicos inaccesibles tendrían que estar gradualmente subsanados o accesibles para peatones. No olvido de otro tipo de accesibilidades, como puede ser, pues, desde una cabina pública, etc., que no es objeto de esta rueda de prensa. Por lo tanto, el Ayuntamiento ha superado antes de las obras y, haciendo las obras, ha mantenido, diríamos, la situación de inaccesibilidad anterior. ¿Cuál fue la postura del Ayuntamiento respecto de la petición que formulamos? Primero, verbalmente, en 2010. Después, por escrito, en 2016, que denegaron. Y después, se reiteró por escrito, que es la que está vigente y sin resolver, el 19 de febrero de 2019. En esas peticiones, mis antecesores, en el mismo cometido, vecinos y presidentes, después de consultar en el Ayuntamiento, pues, le dijeron que eso era privado y presentaron una solicitud, pues, más o menos sencilla y en uno de los casos, en la actual, con tres soluciones que pasaba por hacer la rampa en la acera. Es decir, una rampa de desnivel por ambos extremos y una meseta de dos metros en el centro para que el discapacitado pudiera acceder desde un lado o desde el otro. Insisto y recuerdo que la excusa era que el soportal era de titularidad privada y urbanismo no podía hacer nada. Esto está publicado en más de un medio de comunicación. Por lo tanto, no solo se ha engañado a las comunidades de propietarios, sino también a los medios de comunicación, a los lectores, radio oyentes y televidentes. En este interín, nos han quemado con sus silencios, puesto que la Administración, establecida por la Ley 39.2015 de Procedimiento Administrativo Común, tiene establecido un máximo de seis meses para resolver las peticiones que se le formulan. Puede haber excepciones, pero en este caso no están motivadas porque es un tema sencillo, es una obra menor y que no tiene ninguna trascendencia especial ni un coste inasumible. Las obras de ensanche de agosto, como dije, que costaron 35.000 euros y que se hicieron escasamente al mes de haber ofrecido la anterior rueda de prensa, con buena acogida en los medios de comunicación de Acoruña y en redes sociales, incluso desde Buenos Aires y otras ciudades de España y otras cadenas de televisión que han admitido incorporar a sus páginas web o bien a sus páginas de Facebook y otras redes sociales, pues un poco la protesta que yo fui colocando sucesivamente. La alcaldesa de Acoruña y el concejal no nos han llamado nunca. Hago la puntualización y me parece que no es menor. El 19 de mayo del año pasado, 2020, cuando ya llevaba más de un año, un año y tres meses, la petición, se produce la última caída de la señora que se acaba de ver en segundo término, primero entrando, accediendo al soportable y después saliendo, se produce la última caída que necesitó asistencia médica con contusiones e incluso desde el punto de vista traumatológico tuvo también algunas consecuencias. Bien, esto fue en mayo y creo recordar primero de junio. Esta señora estuvo en la rueda de prensa en el hotel Plaza de Cuatro Caminos e incluso la voz y el ideal recogieron algunas de sus palabras y dijeron yo no puedo salir de casa si no están mis hijos. Es así. Y esto, como se dice en la nota de prensa que se le remitirá a continuación, este es convertir un edificio de vivienda de nivel, si cabe, en zona céntrica, incluso con vistas al mar, en un nicho. En un nicho para las personas con discapacidad. Lo triste de todo esto, además de estar las personas con discapacidad por medio, es que las ordenanzas municipales, yo tuve un problema gordísimo porque, claro, yo no tenía las pruebas. Yo tengo una escritura de compra, como todos, pero no tenía otras pruebas para que de alguna manera, que es donde quería llegar yo, para demostrar o contraalegar. Pero yo partí desde unas alegaciones del 14 de mayo del año 2019, diciendo, eso ha sido cedido, presumiblemente, por los promotores al ayuntamiento y si ha sido cedido y es de uso público de cualquier ciudadano de La Coruña, de España, del mundo, eso es público a todos los efectos. Llámelo usted como le llame. No, 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 esto no es así. Bien, entonces, recientemente, yo cuando empiezo una cosa procuro, como saben algunos de los que están asistentes a esta rueda de prensa, cuando empiezo una cosa, o sale o me quedo en el camino. No me dejo convencer por quien no me, no tiene, no utiliza medios y argumentos, diríamos, normales, para que una persona, como yo, pues pueda comprender y yo a su vez trasladar a quien la represento. Bien, ahora acabo de descubrir en febrero que las ordenanzas municipales desde 1948, 1967 y 1974 recogen en el andén Riazor Orzán por tramos, este es el segundo, zona 8 Z5, que el andén es público y que hay que retranquearlo y cederlo por los promotores que construyeron los edificios cuatro metros de la línea de fachada y además hay que elevarlo 50 centímetros de la línea de la zona. Bien, la conclusión es, si los promotores hicieron el edificio en la forma que exigían las normas municipales aprobadas por el pleno de lo que tengo incluso el acto y además aprobadas en el BOE por el Ministerio de la Vivienda de entonces o ministerios en este caso sucesivos incluso de la época de Franco, no me puede decir usted a mí ahora que yo tengo que solucionar lo que no es posible. Esto me parece gravísimo y es tratar a los ciudadanos y en este caso a una persona pues de conformación jurídica como yo que pues restópto y este traga lo que le digamos. Estamos en el 7 de cada 10. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que pues es habitual y no solo en este ámbito ni en esta administración la buena parte de los ciudadanos de cada 10 problemas o quejas o resoluciones o notificaciones algunas de ellas infundadas asumen en 7 casos de media diríamos pues que la administración tiene razón. Aquí yo no lo he admitido en ningún momento y hasta que llegué al fondo y obtuve la copia en el archivo del Reino de Galicia en el archivo municipal en el colegio notarial en el BOE en el estudio del colegio de arquitectos y en el estudio del arquitecto que dirigió el proyecto y así como en la notaría que también intervino en la redacción de diferentes escrituras la conclusión como diría al final es que es clarísima no hay ninguna duda si la alcaldesa no responde después de enviarle incluso un parte médico de una vecina que se ha caído y además le pedía de forma muy respetuosa que esta señora pues estaba en una situación delicada y la prueba es que esto la ha llevado a la muerte prematura en el mes de agosto muerte prematura en el mes de agosto esta señora me había llorado a mí delante en el soportal Antonio a ver si puedes hacer algo yo dije que por mi madre iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para tratar de facilitar la cesila porque me parecía del tercer mundo lo grave también aquí es que al margen de que los equipos de gobierno sucesivos pero sobre todo el actual que es el que es el que puede hacer algo porque los anteriores ya no están es que además de no hacer lo que tenían que hacer y además de la complicidad operativa y objetiva de los técnicos de mayor cualificación del área de urbanismo es que la oposición del ayuntamiento de La Coruña tampoco ejerce la oposición del ayuntamiento de La Coruña tampoco ejerce no voy a contar ahora la conversación y las visitas que tuve con un concejal que eso es para otra rueda de prensa ¿qué hizo el abogado de la comunidad que les está hablando? bueno yo heredo como dije el 23 de febrero del año 2019 una petición denegada y un entrámite que sigue y que casualmente ese mismo día se notifica aunque yo la recibí el día 3 de mayo una propuesta de denegación con un informe de un folio donde se transcriben siete líneas de una ley de rehabilitación donde justificaban que no se podía hacer yo hago las alegaciones y digo que eso no es verdad y que lo mismo que se había hecho en otras zonas de La Coruña también se podía hacer aquí y es ahí cuando de alguna manera digo Antonio tienes que conseguir las ordenanzas municipales tienes que conseguir el plan de actuación tienes que conseguir el proyecto de viabilidad de proyecto de edificación la licencia de obra de obra y de primera ocupación y todo lo que haya detrás de esto para tratar de casar esas normas todo lo manifestado por las técnicas del área de urbanismo estoy hablando de la directora de urbanismo abogada o con formación de ese nivel la arquitecta responsable del expediente y jefa de un área el ingeniero de las obras que se devuelven además de la alcaldesa que es abogada y además también del concejal de urbanismo actual que es licenciado en derecho conclusiones de lo investigado concluyo y traslado como fehaciente por toda la documentación que no va a ser modificable ya que el espacio del soportal es público y la rampa la tiene que hacer el alentamiento sí o sí si no lo hace por las buenas como les dije yo en una reunión en urbanismo el 6 de noviembre la tendrán que hacer por resolución judicial en la que tenemos la plena seguridad de que no pueden hacer otra cosa que condenarles la obligación de eliminar las barreras arquitectónicas urbanísticas es del ayuntamiento de la provincia así como su mantenimiento el plazo como dije antes para eliminar las barreras acabó el 4 de diciembre del año 2017 estamos en el 21 flexibilidad mayor no puede haber cuarto los silencios y la no adaptación del espacio público inaccesible propician caídas como es obvio y al intentar salvarlos de niveles es cuando se caen y se van a seguir cayendo incluso probablemente madres con niños aunque los niños van en carritos que probablemente pues eso les impide pero mañana pueden resbalar hace poco caen dos señoras no tuvo consecuencias pero si se desnuclan y se muere quien afronta las consecuencias es que se puede estimular y favorecer que desde el ayuntamiento por no hacer la obra pedida de coste menor una rampa vamos a permitir que fallezcan ese accidente ciudadanos vecinos yo no lo voy a tolerar por no haberla hecho las obras en plazo yo también contacté con la delegada territorial de la asunta y pedí una reunión con técnicos para que de alguna manera pudieran evaluar la solicitud bien la ley 1410 2014 establece sanciones tanto para el interior como para exteriores o espacios públicos de 301 a un millón de euros lógicamente pues visto esto pues podría ser sancionable con eso el ayuntamiento de acoruñar y de urbanismo concluyo está fuera de las prácticas de legalidad en materia de accesibilidad con estas comunidades al margen de los principios de jerarquía normativa y de seguridad jurídica ¿por qué? porque de alguna manera la constitución no se respeta las leyes de accesibilidad no se respetan y de alguna manera se hace lo que verbalmente pues les viene en gana y todo ello habiendo personas con discapacidad con una corta esperanza de vida por delante esto es inadmisible impropio de un país de la Unión Europea me pregunto ¿dónde está la intervención del ayuntamiento? ¿dónde está la asesoría jurídica? ¿dónde está el secretario del ayuntamiento? ¿es que esas notificaciones no pasan ningún filtro? ¿es que no se reúnen? ¿dónde está el pleno? hablando de cuestiones menores descalificaciones pero problemas menores incluso como este pues están ahí ¿dónde está la oposición? como dije no existe no existe y ya para concluir recopilando un poco la discriminación de personas con discapacidad incluso en la misma acera yo les invito a los que residen en la Coruña a que vean la parte frontal con el número 35 y 34 que tienen accesibilidad el 33 32 y 31 no no el hotel no salvo por Rubine y el 30 de la clínica de Eslas tampoco el centro de día tampoco ¿cómo es posible que un problema local de una rampita que es medio camión de arena dos metros cúbicos de cemento y si se hubiera hecho en agosto las baldosas que se pusieron serían las mismas haya llegado al Parlamento Europeo un organismo supranacional de la Unión Europea y admita la petición presentada y el informe por quien les está hablando y el Ayuntamiento de la Coruña no lo haya? ¿cómo es posible que después de un peregrinaje por diferentes ministerios al final la Dirección General de Discapacidad de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales abra expediente lo están viendo en pantalla abra expediente dice que lo van a evaluar la Oficina Técnica de Accesibilidad del Ministerio que pasan copia a la Junta de Galicia a la Oficina de a la Consellería de Política Social y que ellos lo van a elevar al Consejo Nacional de la Discapacidad en una próxima reunión quiere decirse que esto se ha internacionalizado se llega a organismos nacionales cuando es un problema de una rampa local bien pues esto es lo que quería contar y de alguna manera lo que queda dicho y ya para terminar digo lo normal en una cuestión así es que dimitieran pero no lo van a hacer es que se abrieran expedientes pero no lo van a hacer si no están capacitados para resolver un problema de una rampa menor ¿cómo van a estar capacitados para resolver los problemas de la ciudad en una situación de pandemia? y ya para concluir que ya no lo podrá eliminar nadie he protocolizado el 5 de marzo lo están viendo en la notaría de don Isidoro Calvo Vidal los documentos de las ordenanzas municipales del proyecto de la acera de la licencia del proyecto de edificación en los que consta que el soportal es público no hay manera de cambiar eso ya esto está en Bruselas está en Madrid y en María Pita pues están en el ritmo quedo a su disposición para formular alguna pregunta que pueda aunque tengo prisa y que de alguna manera me parece un tema que me gustaría que los medios pues se pusieran delgado no mía porque yo por ahora me puedo defender tengo dos familiares en silla de ruedas dos y sólo cuando una persona está en silla de ruedas o tiene un familiar directo y hay que ayudarle a movilizarle se sabe lo que significa muchas gracias por atender gracias gracias